Vamos a callarme un poquito, joven. Querida madre del mar, no te enfades por el que me cante y otra persona que también quiero. A ti te guardo el cariño que tú bien sabes, toda la vida será por siempre mi amor primero. Pero este año te juro que no me olvido de esa persona que me demuestra ser compañero. Un hombre con su talante, un gaditano elegante, mi padre es un caballero. El que me lo vi sueño desde la pura, el que quería conmigo siempre jugar. Lo tuve por fortuna, se le escapa la estudiar cuando llegaba cansado de la chilea o de trabajar. Ay, cuantas horas para habrá deseado en la factoría. Ay, pa' que tu familia vaya decentemente vestida. Siempre fuiste así, no me diseñó real, un hombre feliz, que subiste a amar como te amo yo. Nadie te amará porque yo te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, papá. Ay, pa' que tu malfecciones de la chilea o de trabajar. Te quiero, papá.